¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Aquí nos va al SMG y donde lo dejamos en el modo carrera Y lo dejamos en el modo carrera cuando ganamos la copa y vamos a ir al de la liga Y vamos a ver algunas cositas por acá Lo simulo rapidito esto, simulando, ok Voy a ver mi plantilla gente, voy a ver mi plantilla Nadie ha bajado nada, nadie ha bajado nada Ansu Fati ha subido y todos se mantienen también ¿Está todo bien? Roberto Firmino, Messi, Griezmann como lo tengo aquí ahorita De Jong, Busquets, Busquets no tiene problema para exposición, MSD Coutinho que yo sepa es de MSO Sí, por eso que no lo tiene ahí la verdad Vamos avanzando, no hay mensajes, ¿no? Ahí está un mensaje, ¿no? Ofertiva, Atlético de Bilbao, no tiene interés en Ricky Puch, 14 mil Es mucho para Ricky Puch, pero yo lo voy a rechazar Porque yo me quiero quedar con Ricky Puch, la verdad Uno de mis jugadores favoritos del Barcelona Puch, un montón de interés en Antonio Griezmann, 88 millones Esto lo voy a rechazar Olimpí, Lyon, ha gustado comer a Ousmane, 54 millones El Olimpí de Lyon, no sé qué equipo tendrá No sé qué jugadores tendrá porque sería bueno cambiarlo también A Ousmane de Belé por otro jugador Pero nomás lo voy a dejar así Otro entrenamiento Nos sale abajo en una lista de jugadores Lo que tenemos más información A medida que pasan las semanas Han actualizados los informes, ok Y esos quiénes son, son algunos de los muchachos No hacen una mejor idea de sus fortalezas y debilidades Ok, la verdad Son muchos en el Barça, la verdad Fuerzas jugadores juveniles Si desarrollan la academia del club, ok Planes de desarrollo y el Mira, ni siquiera tienen la cara bien formada En el juego Por aquí, plan de desarrollo Hay quien libera al jugador Listo, lo libera todo Golias Golias al motor de interés por la fuente de préstamo de dos años Por Conrad, no Conrad, la verdad Poros jugadores prestados que tengo Oferta por Dembélé retirada Sí, sí, entiendo, entiendo Entiendo la oferta por Griezmann y Dembélé Se quedan, se quedan, no se mueven de aquí Ah, ya, 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 ya Ahora sí, ya Venga para acá Nos vamos a negociar esta oferta Venga para acá, que nos vamos a negociar Qué bueno verte aquí Hemos esperado mucho esta reunión Empecemos Esto es hartísimo, güey Yo quisiera un cambio de jugador, hermano Cambio, ahí está Cambio de jugador Delanteros El Chelsea No, para tener a Giroud Prefiero a un mando en el cargo En Gol o Kanté Te lo cambio por Kanté, chequea Ok, lo ponemos en Gol o Kanté Enviar oferta Vamos a ver Esta es una mejor oferta 8 millones Ah, me cago Siempre he cago en Un negocio bien Me lo quitan La puta Marta Oferta Atlético de Madrid Mostró interés en comprar A Jordi Ok, yo tengo interés En vos también Atlético de Madrid Vamos a negociar la oferta Entonces Yo no lo vendo así por así Mira Cholo Simeone Cambio, medio campista Coque o Saúl 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 La data A ver Dame, cago La cuota que pides por ahora Aquí en el intercambio No es factible Ni no mames Que tengo que hacer entonces No soy bueno En Belé Ver juego por el intercambio En Gol o Kanté Daría bien para el Para el medio El global es 88 La verdad Para esto El entrenamiento Tu, 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 tu Pese a mostrar Interés por Firpo Firpo, no Firpo no te mueves No te mueves Firpo No te mueves Porque se me lesiona César Roberto Y yo que hago Yo que hago Así como lo dije Vamos a empezar Transferencia de prensa Vamos a ver Las preguntas comenzarán enseguida El clásico español El clásico del mundo ¿Cuáles son las respuestas? La liga está Apuntamos a ganar todo Ok, tenemos el talento Para lograrlo Sí, realmente No con los jugadores Pero sin la transferencia Damos por concluida La rueda de prensa Gracias por su tiempo Gracias por su tiempo No responderé más preguntas Clásico español Venimos aquí Simulación del partido Y vamos a ver Cómo nos va Empieza la liga Empieza el clásico Real Madrid Empieza con Courtois Carvajal Koulibaly Ramos Mendy Casemiro Edgar Cross Benzema Lucas Vázquez Y Hazard Yo entro como siempre Con Ter Stegen Roberto Piqué Lengle Jordi Sergio De Jong Coutinho Messi Firmino Y Griezmann Como los de siempre Vamos gente Que esta vez ganamos Sí o sí Porque la liga Se empieza ganando Con un 4-3-3 Ataques Siempre el Barcelona Estilo defensivo Equilibrado Igual que el Madrid La posición Ofensivo también Gol Gol Coutinho Philippe Coutinho 1-0 gente Y termina el primer tiempo Raúl León del Andrés Messi Ya está La tiene Messi La tiene Messi Amaga Messi Amaga Messi Amaga Messi Amaga Messi Cantalo Cantalo Gol Roberto Firmino Roberto Firmino Se acabó Hemos ganado gente El FC Barcelona Un gol de Firmino Y otro gol de Philippe Coutinho Y pues estamos punteros Por eso yo le digo Tenemos que empezar La liga bien Con este equipo Hay que empezar La liga bien así Vamos a venir por acá De Barcelona Estamos en el cuarto puesto Con 3 puntos Bueno gente Nos toca contra el Levante Aquí lo vamos a hacer Y simulación rapidita Porque tenemos que ganar Si o si O sea estamos de locales Y somos contra el Levante Así que vamos a ver Vamos Hemos ganado 2-0 gente Griezmann Un gol de Griezmann Y el otro no sé No lo pude ver El Barcelona puntero por ahora Con el Betis gente Puntero por ahora con el Betis Interés en comprar Interés en comprar A Samuel Un titi Por la cifra De 50 millones O sea Este si lo voy a vender Como en la oficina Tenemos 82 millones Por transferencia O sea Nos da para comprar Incluso hasta Quisiera comprar más Bandai Para abajo en la defensa Sacarlo por pique Porque el Lenguel Está muy bien Ok gente Nos toca contra el Real Betis Duelo de punteros Eh Duelo épico Real Betis que entra con todo Siendo locales Pero nosotros estamos hechos De aún más Y llegó el momento Tan esperado Eh Arbitro Empieza el partido Arma Rolarse de putina Good Que golazo Gente Atachiste Yo que era golazo Vamos No la pierdan No la pierdan No la pierdan No la pierdan Se acabó Hemos ganado De nuevo gente Firmino Simulación rápida Simulación Distinto Porque era contra Visitante Y contra el Contra el puntero Todavía de la vida Últimos acuerdos Venimos por aquí A ver aquí Algunos equipos Igual Algunos jugadores Igual se han cambiado De equipo Como para ver también En la verdad Ninguno me interesa Por ejemplo Aquí Barcelona Vendía un equipo 50 millones Fueron 50 millones Seguimos Simulación rápida Y vamos a ver Las notificaciones Que nos termine esto Vamos a ver Dice Ya pasó el afiche Para presentar el papel A la transferencia De la liga Todos los contratos Que no se han cerrado No podrá completarse En este periodo de transferencia La cantidad Gastaba Todas las ligas 590 millones Ok No pude comprar Ni siquiera Alguien que quería Pero mi equipo Está bien Nos sentamos punteros Mira Al Atlético de Madrid A ver aquí Oferta Bayer Bayer Leverkus Se mostró interés En comprar más de Belé Por 53 Es que yo la verdad Lo quiero cambiar O sea Sabes que la voy a delegar Tanto que quieren Venir por aquí No vender al jugador Por más de No Por más de Eso está bien Como tal sería Ter Stegen Ahora si nos toca Contra el Huesca De local Eso lo vamos a hacer Simulación rápida también Que tenemos que ganar Si o si O sea No puedes perder Contra el Huesca De local 1-0 1-0 Por la mínima diferencia Hemos ganado Con gol de Roberto Firmino Al minuto 6 Otra vez Al minuto Vamos a A seguir Empieza la UEFA Chaplin Gente Yo pensé Que iba a ser Otro Otra cinemática Ok Yo pensando Que iba a ser Otra cinemática Venimos por aquí Actuaciones formidables De Roberto Firmino Roberto Firmino La está rompiendo En el Barcelona Sinceramente Así que Venimos por aquí Y yo voy a simular este Y lo voy a simular el otro Que igual vamos a jugar Y vamos a ver Cómo nos sale A ver Ok Somos locales Frente a Dinamo De Kim Vamos a simular rápido Tenemos que ganarlo Si o si Es toda mi plantilla Buenísima Y Como ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Gol de Felipe Coptiño Y Lionel Messi 2-0 Hemos ganado La Champions League Venimos por aquí PSG PSG acaba de perder La Champions Acaba de perder Un partido de Champions Seguimos avanzando Nos va a tocar En un entrenamiento Ahorita Oferta por Dembélé Retirada No me quisieron dar A Dembélé Por 88 millones de euros ¿Qué dices? Tiene Pierre 3-0 A dirigir la selección nacional De Portugal Gente Portugal ¿Sabes qué te voy a decir? Le voy a dar Esperar Le voy a dar Estimulación rápida Me conformo con un empate Sinceramente 5-1 Y yo que me conformo con un empate Hermano 5-1 Griezmann Griezmann Doblete de Griezmann Y no sé de qué más otro equipo Este Messi Oye, oye ¿Qué estás diciendo Messi? Oye Nos está yendo muy bien En este último tiempo ¿Sabes lo feliz que estoy De jugar para ti Y para este club? Sinceramente Si lo tendrías que estar Porque casi te vas al City Hijo de puta Negociación contractual Vamos a ver cuánto tiempo Se queda Lionel Messi En nuestro equipo Discutir estas cosas con Messi O sea Nada que ver Que diga El puesto del club O sea Es esencialísimo No entiendo ¿Cuántos años se empieza a quedar Lionel Messi en el club? ¿Sabes qué? Si yo me quedo un año En el modo carrera Te voy a vender Por más de 900 millones Sinceramente Aceptar Te quedas un año Y si quieres Te vuelvo a renovar De aquí un año otra vez Te voy a subir dos más Le he subido 200 euros A quien no le gustaría Tener más de 560 mil euros A la semana todavía Tienes para dar todavía Y bueno gente Yo lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado El video que te haya entretenido Déjame tu like Si te gustó Suscríbete para más Vamos a seguir Siguiendo En el modo carrera Siguiendo también Ultimate Team Y lo dejamos Para el siguiente capítulo Para fijar a los jugadores Mire por ahora Estamos en el primer puesto Mira el Real Madrid Nos quiere alcanzar La concha de su madre Mire 15 puntos 15 puntos Está bien peleada la liga Así que lo vamos a dejar Hasta aquí Yo me despido Que tengan un lindo día Y nosotros nos vemos En el próximo video Chao chao La concha de su madre